Buenas noches. Los avances tecnológicos son una oportunidad para transformar nuestra vida y la forma de relacionarnos en sociedad. En el año 2014, al iniciar nuestra gestión, el presidente Luis Guillermo Solís Rivera nos instruyó a realizar por primera vez en Costa Rica el más ambicioso proceso de extensión de las telecomunicaciones que ha tenido el país. Nuestro objetivo es muy claro, lograr mediante las nuevas tecnologías un país conectado e inclusivo que sea la base de una mejor calidad de vida para la población. La estrategia nacional CR Digital que presentamos mañana marca nuestra ruta en materia de acceso y servicio universal de telecomunicaciones. El acceso a las tecnologías se convierte en un derecho indispensable que nos debe llegar a todas las personas por igual, como la salud y la educación. Vamos a disminuir la brecha digital y convertiremos a Costa Rica en un referente para nuestra región. CR Digital promueve el acceso a Internet como una herramienta para reducir la pobreza y generar empleo e inclusión social. Impulsa la participación ciudadana y atiende con prioridad a las poblaciones que más lo necesitan, según han sido definidas en la estrategia nacional Puente al Desarrollo. CR Digital invertirá 300 millones de dólares provenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL, y de otras contrapartidas de instituciones. CR Digital se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el cual privilegia la visión social con rostro humano dentro de su pilar de inclusión digital. CR Digital, siendo este el eje fundamental de la lucha por la disminución de la brecha digital en Costa Rica. A sus comunidades llegarán cinco programas que estructuran CR Digital. Primero, comunidades conectadas. Vamos a llevar servicios digitales a evais, escuelas, colegios, centros comunitarios inteligentes y CENCINAI. Segundo, hogares conectados. Para seguir construyendo el puente al desarrollo, llevaremos equipos y dotaremos de acceso a un subsidio de Internet a los hogares en pobreza y pobreza extrema. Tercero, centros públicos conectados. Equiparemos albergues, poblaciones con discapacidad, niñez, juventud, personas adultas mayores, poblaciones indígenas, mujeres jefas de hogar y personas microempresarias. Cuarto, espacios públicos conectados. Para seguir tejiendo desarrollo en las comunidades, conectaremos 240 puntos de acceso público y gratuito a Internet. Quinto, red de banda ancha solidaria. Para mejorar la atención del Estado, nos aseguraremos de suministrar la mejor conexión de banda ancha en lugares donde la gente concurre a recibir servicios públicos. CR Digital asegura estándares de diseño universal y accesibilidad a fin de que las personas con discapacidad puedan tener acceso igualitario a los servicios. Asegura transparencia, calidad, rendición de cuentas y la posibilidad de compartir infraestructura. ¡Gracias! 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 La administración Solís Rivera tiene una clara inclinación social y está comprometida en la lucha contra la exclusión. CR Digital apuesta por un nuevo paradigma donde el conocimiento y el progreso le pertenecen a todas y a todos. ¡Tengan una linda semana! Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr